Una vez le confesé, ya lo recuerdo bien Y entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na Y con calor nos volvemos a amar A ser igual que ayer los dos andábamos Y con calor nos volvemos a amar Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, ya lo recuerdo bien Y entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na Y con calor nos volvemos a amar A ser igual que ayer los dos andábamos Y con amor nos volvemos a amar Vivo solo por tu amor A ser igual que ayer los dos andábamos Y con calor nos volvemos a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!